La Real Academia de Suecia de las Ciencias anunció este lunes al británico-estadounidense Angus Deaton como ganador del Nobel de Economía. Según la institución, las investigaciones de Deaton sobre consumo y pobreza pusieron en relieve la relación entre las opciones individuales y sus efectos en el conjunto de la economía, y han contribuido a transformar la macroeconomía, la microeconomía y la economía del desarrollo. Deaton, de 69 años y oriundo de Escocia, ejerce desde 1993 como profesor de Economía y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Tras recibir el premio, el economista reiteró que la pobreza disminuyó en los últimos 20 a 30 años y reafirmó su convicción de que seguirá retrocediendo. Admitió, sin embargo, que aún falta mucho por hacer, dada la existencia de 700 millones de personas que siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza, según estadísticas del Banco Mundial.